Daremos inicio a este acto cívico-religioso de los Estudios Bíblicos Internacionales de Pastores entonando el himno nacional argentino en el cual se le ha usado a la bandera de la mamá del mito Esteban Anilea, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!